¡Una cumbia loca! ¡Ándale con sabor esta noche! ¡Dice feliz porque ya llegamos! ¡Ya estamos aquí apoyando! ¡Siempre está el fin! ¡Llegué la amiga serio! ¡Mis ahijados! ¡Siempre con quien! ¡Flows Up Mix! ¡Para las famosísimas Blackwears! ¡Ándale! ¡Mis ahijados de esta noche! ¡No somos castrosos ni hostigosos! ¡Como muchos dicen simplemente! ¡Somos los más envidiados! ¡Los más igualados! ¡Los es el cabellero! ¡Por eso hoy nos anunciamos! ¡Como los ahijados de los sonidos! ¡Ana les blazer madraso para ellos! ¡Para las niñas de las curvas peligrosas! Emex es una industria petrolera La RHB 2-31 La MSA La mejor organización solidaria Ocho Sil Spotify Y pegase aquí al pebrito Para el lechuga Fai, peco, sombra, esponja A huevo Ese Gary y el huevo Ándale ese güero Hasta parece que estamos en acupulquito Ándale Dice el pedrito, mándame Un saludo para el esponja El santa, el oso Ese goma y el charly Para el gozo del huevo Papi, lechuga Ese bruja El fai, el dones El churro El enano El topo Ese peso El pingüi Que quieren su lluvia Todo el mundo pide cumbia Cumbia loca Pa' bailar Ese es el ritmo de cumbia Cumbia loca Pa' gozar Todo el mundo pide cumbia Ándale mi niño Que bailen las luces Este es el ritmo de cumbia Cumbia loca Que vuelva a cosísimo Pinocho Ese Pinocho Siempre con la bleu Y Cermanía dice Y sonido trance Los perros del mar Todo el mundo pide cumbia Cumbia loca Pa' bailar Este es el ritmo de cumbia Cumbia loca Pa' gozar Todo el mundo pide cumbia Cumbia loca Pa' bailar Cumbia Al estilo del peñón De los baños Cumbia loca Pa' gozar Como dice el sabor No somos un sonido grande Un gran sonido